Si tu vas a hablar con mujer fea, tu no vas a leer nada como hombre Estabas con esta tipa Si es mujer, tiene bigote, tu no vas a leer nada como hombre Ahora miras a tu novia y dices, yo, wow Mi novia hoy en día está pero buena Esto quiere decir que el trabajo que has hecho en dos años Te ha dado acceso a mujeres de más alto calibre Queriendo decir que el efecto Zuniga ha tomado ¿Cómo? Es que fuera huevo no entendí nada No entendí nada de lo que ha dicho, Julio